Hay una, hay de, hubo un patrocinador que ofreció dinero a los muchachos ahí por ganar o por empatar, entonces pues ahí ya se hizo el, con los muchachos de hecho ya les entregaron ese dinero a los muchachos y creo yo que pues son cosas que no se pueden evitar porque pues ellos, de repente hay jugadores que ven jugar en otros clubes y con otros se conocen entre ellos y pues la verdad yo creo que cuando ofreces un dinero por ganar yo no veo problema, el problema si me preocuparía y nunca he estado en esa situación o nunca me ha tocado si es que ha habido que te ofrezcan por perder y te digo nunca me ha tocado o nunca me ha dado cuenta así que pues yo pienso que cuando viene una motivación que se da inclusive en los clubes hasta el otro día le ofrecieron una camioneta por ganar, tal o cual partido, pues yo creo que los muchachos pues también se motivan, ¿no? Es que yo no sé por qué, o si se ha planejado esa palabra de trampa, no sé por qué haya trampa, o sea no sé en qué se basen para decir que hay trampa o no sé quién lo diga porque trampa es que te dejes ganar y que en ese momento beneficie a Necaxa o que Necaxa voy a voltearla, que Necaxa nos haya ofrecido por perder o por no ganar, ahí sí yo creo que ahí sí estás faltando a la esencia que es el fútbol o al fair play o a la honestidad a esta carrera como es la de ser futbolista, ¿no? Yo pienso, es mi punto de vista Eso mira, precisamente los muchachos es una motivación y más cuando es un equipo que no tiene buenas nóminas, entonces vas a una plata Yo te voy a decir, cuando yo empecé la charla yo les decía que era para dar un partido, a mí me motivaba cuando jugabas ante un buen equipo que es el campeón contra Necaxa en un estadio como es el Ciudad de Vila, como es la victoria, que es un estadio de primera división Este, te daba, iba a estar la televisión al pendiente de ese partido porque jugaban muchas cosas Entonces si eso no te motiva como jugador, pues yo no sé qué te va a motivar Nosotros el dejar una buena imagen, el dejar que realmente tuvimos una campaña mala por diferentes circunstancias Era una bonita posibilidad contra Necaxa para mostrar que realmente tienes ganas de hacer un buen torneo para la siguiente temporada O de repente muchos jugadores se jugaban hasta el día de conmigo, ya muchos jugadores estaban a prueba estos seis partidos Entonces había muchas cosas y si a eso le agregas que te están motivando porque quieren que le ganes a Necaxa y te van a dar una lanita Yo no veo donde esté la trampa, pero realmente me sorprende que pongan esa palabra Yo pienso que ellos fueron inteligentes en cuanto a eso Yo por eso cuando se supo, los jugadores supieron esto y me lo comunicaron, yo no tuve objeción Yo lo único que yo les decía es, yo no me quiero ver involucrado en que quién va a hacer esto ¿Es verdad que se los van a pagar? ¿Es verdad que les van a cumplir? No que sí, adelante entonces Porque también estaba la otra de que podía darse y que no les cumplieran Y creo que les cumplieron tal excretamente Y creo que ellos le dijeron que ya les habían pagado ¡Suscríbete al canal!